El camino más largo, arte contemporáneo en Antioquia, es una exposición de 22 artistas del departamento y zonas aledañas que busca dar una imagen panorámica de aquellos artistas que están contribuyendo a la renovación de los imaginarios del arte y de la percepción de este territorio hoy. El camino más largo se propone como una metáfora espacial y temporal que habla de lo inacabado, de lo que está por hacerse, no se liga específicamente a un camino condicionado por una geografía. La exposición presenta la idea del camino como una metáfora a través de la cual se estudia no solo un elemento que ha sido esencial en la comprensión de este territorio y de procesos históricos como el de la colonización, sino también el del, por ejemplo, el proceso artístico a través del cual se recorren o se plantean unas ideas que finalmente se desarrollan en muchos de los proyectos que se presentan en la exposición. Es un camino largo en el cual suceden muchas cosas y en el cual también desde esa experiencia es que se producen los proyectos artísticos de estos 22 artistas invitados. En ese camino hay diferentes maneras de entenderlo. Incluimos los trabajos de Mónica Narajo en el que el territorio y la manera en la que los tiempos y los elementos del paisaje se mueven dentro de este territorio son fundamentales. O el trabajo de Daniel Álvarez en el que a través de recorridos por la ciudad se va dibujando precisamente una urbe que puede ser diversa, a veces contradictoria, pero siempre enigmática y cautivante. Bueno, no, el recorrido para mí es mi taller. Yo trabajo con perros, como paseando los perros para mi sustento diario. Y también es una excusa para yo poder hacer el trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, que es recorrer la calle y buscando como objetos y paisajes que me llaman la atención. Las nociones de territorio y de camino también aparecen en otras obras y en los proyectos de otros artistas como Mauricio Rivera Nau, que usa las cuestiones de patrimonio, las nociones del patrimonio también para reflexionar acerca de nuestra relación como sociedades frente al territorio. A mí me interesa mucho la ecología acústica porque mi trabajo es en clave de unas tradiciones ancestrales. Entonces reflexiono mucho acerca del canto sonoro, frecuencias específicas que resuenan con la biosfera, si se podría hablar también como de cierta sonoridad meditativa. Los pueblos en Antioquia y en el Valle de Aburrá y en toda Colombia se han organizado a través de los ríos y han crecido a partir de sus dinámicas y sus producciones. Muchas de las piezas que tenemos en la exposición reflexionan alrededor del río, como es el caso de Mayra Moreno, por ejemplo, nos cuenta como el río Atrato forma una gran parte importante de la cultura en el Chocó y como eso influenció en su vida cuando era pequeña y también como influencia en toda la sociedad. En la obra de Astrid González, ella usa la figura del joto tradicional que se usaba en las mujeres cuando iban a lavar la ropa en el río. Bueno, Cultura Negra nace aproximadamente en el 2015 cuando estaba haciendo una lectura sobre la historia. Me pareció interesante revisar cómo estas estrategias de adaptación y de resistencia que tenían los esclavizados y las esclavizadas que se fugaban de las haciendas y de las zonas mineras para insertarse o internarse dentro de las zonas selváticas y allí construir los palenques. Una de estas estrategias de resistencia era entonces ocultar dentro del trenzado o dentro de los turbantes semillas que luego en tierra segura le servía para alimentar a la población palenquera. Uno de los ejes temáticos de la exposición está relacionado con la ciudad. Allí se pueden observar una serie de dinámicas relacionadas con el ocio, con el placer y con la fiesta. Hablamos específicamente de Amores de Arrabal de Lorena Zuluano. Estos espacios tienen mucho de familiaridad, son espacios que se empiezan como a convertir en espacios recurrentes, pues casi siempre tienen clientes fijos, tienen gente que los visitan a la misma hora, las fiestas se arman como en torno a esa familia que se construye también es un espacio. La ciudad en la exposición también es revisada a partir de las formas de habitar. En este caso, Damar Sonenado nos permite ver otro tipo de ciudades, una ciudad del barrio, una ciudad de los barrios tradicionales de Medellín que podría ser cualquier barrio de cualquier ciudad de Colombia. Allí hay una mirada que se centra en la cotidianidad, en los espacios y en los objetos íntimos, en aquellos que pasan desapercibidos. La memoria y los recuerdos relacionados con espacios de la ciudad también tienen presencia en la exposición. A partir del trabajo de Lindy Azul, revivimos pequeños traumas infantiles relacionados con espacios, con escenas cotidianas que podrían ocurrir en cualquier calle de la ciudad. El ladrido es una pieza que nace de un miedo de infancia, un miedo que viene al presente a partir de un acontecimiento personal de haber perdido un trabajo de grado, de no tener archivos, de no tener nada. Entonces, este perro o ese ladrido en mis sueños todos los días como que estaba presente. Y precisamente eso es lo que evoca el video, ¿cierto? Es un vacío que puede ser cualquier cosa. Es el dociniestro, es la oscuridad, es el vacío, es el encuentro con el otro. Es importante hablar también de cómo se construye la ciudad y cómo esta se traza a partir de dinámicas de destrucción, de destrucción de una memoria, de destrucción de una arquitectura. Con estos parámetros, dos artistas, César del Valle y Pablo Gómez Uribe, nos permiten pensar los espacios de la ciudad, contrastar la forma en la que se crea un espacio, un espacio ilusorio, un espacio simple, a partir de pequeñas cintas, pero también cómo la ciudad se construye a partir de la destrucción de ciertos materiales. Cómo se construye a partir de capas y capas, de huellas, de residuos, de múltiples historias que simplemente se dejan a un lado frente a una idea de progreso y de desarrollo. Conectados a esas ideas de ciudad y de violencia, tenemos un grupo de obras que se refieren directamente a la construcción de la memoria a través de distintos materiales, distintos elementos, sobre todo archivos fotográficos, fotografías propias y ajenas, como en el caso de Ebe Rodríguez o incluso de Alejandra Jaramillo, en los que ambos hacen una recuperación de ciertos procesos y ciertas memorias vinculadas con la ciudad, pero también con la experiencia personal. Estos cuatro ensayos son un primer acercamiento de lo que han constituido para mí esas líneas de pensamiento alrededor de la imagen y de cómo el espectador y cómo se enfrenta el espectador puntualmente a los archivos y esto que puede detonar en un término más poético. Un grupo de obras abordan la relación entre esa idea de territorio y de naturaleza, pero desde una perspectiva metafísica que tiene que ver con la esencia del ser humano, entre ellas están Daniel Correa Mejía, Camila Botero y la fotógrafa Juno y ellos tres de maneras distintas se preguntan por esa relación entre el yo y el cosmos. El caso de Daniel son una serie de pinturas que nuevamente ponen en relación ese centro del ser con el universo. Camila se pregunta por una relación entre la naturaleza y las escalas temporales y Juno finalmente presenta una serie fotográfica en la que hace una exploración de su identidad como hermana gemela. Las dos hebras se componen de una constelación de imágenes que buscan, digamos, acercarnos a la naturaleza de los gemelos homocigóticos y el misterio que los envuelve. El recorrido hipotético de la exposición concluye en este espacio tan característico de Talleres Robledo en el que estamos ahora mismo con una serie de proyectos que si bien se inspiran o hacen referencia a esos grandes ejes que proponíamos a lo largo de esta narrativa, también se enfocan en el espacio mismo del museo como un lugar de encuentro, de reconciliación y de negociación de lo que podrían ser esos binomios potencialmente antagónicos sobre los que se ha estructurado, por un lado la exposición, pero también esa idea de la región antioqueña. Estos proyectos vinculan el museo y, como decía, quizás específicamente el MAM, a un lugar en el que podemos encontrar un punto medio, un lugar en común, un camino que se recorre de manera compartida para llegar a una relación, si se quiere, más plena, más cercana y menos divisoria que esas dos visiones, digamos, aparentemente contrastantes. Los museos tienen una misión un poco de congelar o de frenar y de preservar, pero muy chévere que haya obras que de pronto están pensando en que todos son unos procesos lentos, largos, que transforman la materia y transforman como el entorno en el que uno existe. Al museo venimos a mover los sentidos y el fin último donde yo quiero llegar es al planeta. Estamos los seres humanos parados en el planeta, en la tierra y no conocemos la tierra, no sabemos qué es la tierra, no pensamos en la tierra. Entonces, venir al museo a mirar la tierra, a mirar un proceso orgánico, creo que es de vital importancia. Todo este sentido, digamos, del reciclaje, de la renovación, de los gestos mínimos, nos parece que son ideas, quizás propuestas, adecuadas para encontrarnos entre estos dos polos, que como decíamos, estructuran esta exposición, pero también de las ideas que podrían haber estructurado históricamente la identidad de Tioquia. Tioquia